Para ti mi amor Ya no llores por mi, solo fui uno mas en tu vida Ya no llores por mi, no volveré ni aunque me lo pidas Ya no llores por mi, porque ya es demasiado tarde Como hacerte entender, que no puedes engañarme Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí, y contigo jamás no vuelvo Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Se terminó, el cariño que te guardaba Ya me voy, para siempre Ya no quiero, ahora verte mas Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero aprendí, y contigo jamás no vuelvo Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Se terminó, el cariño que te guardaba Ya me voy, para siempre Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza Ya me cansé, de vivir de tu desconfianza